hola chichi estoy hablando a su alber, aquí yo amaneciendo en la playa sí, horrorosa con la vista ahí, por ahí anda el pupi y estoy ya haciendo la cama así que eso voy a hacer, son como las 10 de la mañana ya tomamos desayuno recién la Agustín hoy día comió harto más que los días anteriores, que no estaba comiendo nada se nota bastante que se siente mucho mejor comió huevito con uva porque el pan no lo tocó pero eso ahora mismo, si el pan no es que le aporte algo muy no es como algo así como que tiene que comer, porque es muy bueno, así que no me interesa que se coma el pan igual si no es fresco para que él coma un pedacito, pero si no, no y agüita y 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 la termina de la uña pero no me salió el invento que dirías porque nunca había hecho pero como que en el verde me resultó con el amarillo pero para arriba como que no mucho eso quiero como tres colores distinto como con la marca pero ahora en la próxima año no voy a intentar tampoco te quiero más igual me gusta así que no vamos a dejar todavía estamos aquí inventando nomás terminé la segunda uña y esta sí me quedó más como lo que quería hacer en un inicio lo quería hacer con esta pero no cualquier cosa pero no me moleste igual me gusta seguir voy a ver en qué termina a mí me gustan estos colores y intenta su terminar el pupi pero no quiso cuando se la volví para seguir haciéndome las uñas que me faltan pero tengo una flojera en la nata como que no sé cómo hacerme el set yo creo que me la voy a hacer y me la voy a hacer mañana no sé qué hacerme ahora en esta uña voy a pensar yo creo que hace como lo mismo que esto que esta como siento que se ve muy fea pero algo le quiero hacer ahí como pintar o ponerle algo para tapar un poquito la cara miren ya la cuestión no se quiso dormir no se conté lo puedes intentar dormir agustín y no quiso pero está viendo tele y así voy avanzando esta todavía está en bruto esta hoy como que no sé no sé no sé no sé no sé como que no se pone la encapsulé le encapsulé como unas cositas es también esa es caché que no sé por qué se me nubla es a ver ahí se volvió no se me nubla la vista porque porque pasa esto ahí está como escarchas las encapsulé aquí hoy como que no se quiere enfocar ahí está bueno todavía está lima entonces no se ven tanto y casi bien me he hecho eso bueno tengo estas así ya me están gustando con esto mejoró bastante eso como las cosas que se vean así como partidas por la mitad que se vea horroroso y esta voy a hacer una técnica que nunca he usado me aburrí de desenfocarme pero como les decía en esta voy a hacer una técnica que he hecho pero en manos de prueba nunca he hecho en mano de nadie entonces ahora voy a hacer aquí pues está más corta ya verás ya por fin tengo mis puñitas listas estaba en el vivo recién con ustedes así que las que estaban en vivo o vieron el vivo ya saben el final de estas uñas ya las vieron pero miren están encapsuladas las muestras para las que no vieron el vivo encapsuladita con pomponcito sin pomponcito no la estoy insultando esta que es como francesa siento que me quedo un poco chueca pero este dedo mío es chueco entonces es como ambas dos cosas y el de gordo esta y esta lo dejé brillante y esta esta y esta mate si le saco el pompón no encuentro el imán vale ver ha quedado sin pompón que lindo y eso las estoy aquí porque las tengo enchufadas porque se me acaba la batería en la y estoy en un trato en vivo y ahora voy a ver que vamos a comer algo porque me toca cena parece porque me salte la once cuando me salto alimentos me da mucha hambre eso es mal, mal, mal mira, mira, ahí está el dedo gordo y aquí están los otros con su curvatura C todas están súper bien de curvatura C esta guatió un poquito pero es que esta es la que estaba probando estaba probando este efecto que es como francés de acrílicas estoy llena de peluza estoy llena de peluza así que no miren las peluza voy a ver voy a poner el pompón ahí está ahora prepárense para verme los videos con las manos así así vean que yo hablo y ustedes saben cuando tengo uñas yo lo único que hago todo el rato ha pasado el día ya cenamos cené lechuga con carne soya y pepino tengo que hacerme la limpieza hoy día la guste y me trajo para la pieza recién y eso voy a abrir la cama para acostarnos ciertos ciertos bumping voy a dejar esto en el suelo por si acaso aunque se caiga difícil porque esta cama es como de ocho kilómetros pero igual se cae en la orilla acá andale Agustín ya te voy a acostar nada seguramente te vaya a acostar no tiene ni un sueño así que no voy a acostarlo todavía lo que si le voy a dar es el jarabe le toca el jarabe el puff y que las cosas el puff le toca a las 12 de la noche te va a faltar son las 10 ¿qué? a ver la cama ya por fin me estoy pudiendo sacar el poco maquillaje pero igual de hecho lo que pasa es que después siento que ya no me sale nada o sea cuando me he hecho o sea me pongo maquillaje en el día en la mañana y después durante el día después ya no tengo o sea como que se absorba en mi vida no sé si les pasa pero bueno estoy aquí me tengo que pagar la carita y pasar esto con la mascarita con esta cosita como con un limpiador para limpiar más la profundidad yo me la te remita esta crema de día me la he hecho en la mañana e igual me la he hecho en la noche porque antes era una chava y decía después dije ¿cómo mi cara va a saber si es de día y de noche? no tiene como saberlo se acuerdan que ayer les estaba hablando esta y les decía ay limpiador facial de carbón y después lo empecé a leer y dije ay no sé dónde lo saqué queda de carbón yo tenía súper interiorizado queda de carbón y después empecé a leer y no salía ni una parte y acabo de escuchar que se llama charcoal facial ven y charcoal en inglés es es carbón por eso yo sabía o sea ni idea que charcoal era carbón pero cuando lo compré cuando lo pedí mejor dicho en mi niso lo pedí online cuando todavía estaba cerrada las tiendas entonces no podía ir a canjear mi gif card online entonces mis primeras bellizcas las canje online pues no entiendo entonces yo le hacía después haul unas cosas acuerdan con la cajita de miniso que me llegaba vale pero la cosa es que eh por internet lo más probable es que haya dicho pues mascarilla de carbón y luego me quedé con eso entonces cuando lo entendí ayer no entendía por qué no salía carbón en ninguna parte y bueno cuento corto eso era si era de carbón y de charcoal y hoy día cuando me puse dije de nuevo dije en mi mente pero por qué yo decía que era de carbón por algún motivo tiene que ser entonces entonces busqué por internet charcoal y efectivamente carbón así que eso ya terminé me pongo puede empezar que es ridículo pero un un pocito para dormir ahí con un rico olorcito me voy a cepillar el pelito qué pasó ahí se me ve el manchón y el machete del pelo qué pasó Agustín el blipi vamos ahí llegó el pupi acá abajo aquí y como siempre amarrarme el pelito para dormir porque sí, ya lo he dicho muchas veces es que como que me incomoda el pelo para todos lados en la noche ya estamos listos para dormir ahí está mi pupito glipi pero es que ya bueno voy a tenerla hasta ahí ahora van a acostar para apagar la tele y hacerlo dormir y eso ha sido todo por el día de hoy nuestro día en casa encerrados mañana es otro día en casa encerrados les preguntarles quién es creo que les conté que cuando están encerrados digo que sí que al menos al lunes que al lunes pensaba que iba a estar mejor el pupi pero no lugares concurridos como lugares que estén vacíos recorriamos en cierto caso en cierto en estricto rigor o ir a la playa ponte tú para que él camine en la arena que no es nadie y obviamente es que no hace frío vaya que de papa ya está desesperando ya vamos acuérdate acuérdate aquí para que vaya a regalonear ya chao 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 te envíenlos vamos, suscriban chau